¡Tenga el profe! ¡Venga el hijo! ¡Venga el hijo! ¡Venga el hijo! ¡Venga el hijo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y como lo dijo Evelyn, que le agradezco el apoyo les agradezco realmente la diferencia, esto habla de un interés ciudadano esto habla de que los tijuaneses tenemos que marcar la pausa para llevar a cabo este cambio que tanto se desechina por eso nos sigo